Dos temas que compartir con ustedes en esta entrega de Impolíticamente Correcto. Dos temas, no señores, son tres temas que tengo que compartir con ustedes. Vamos a hablar del director general de aduanas, Yayo Sanz Lopatón, pero también vamos a hablar de algo que dijo el ministro de Agricultura, que no ha encontrado eco en la prensa local, pero nosotros aquí lo vamos a amplificar y también analizar. Y en el tema central, caramba, ¿cuál es nuestro tema central que de repente quiere como escaparse? No, pero aquí ya lo tengo. Francisco Domínguez Brito se acaba de dar un tiro en el pie con unas declaraciones totalmente innecesarias. Acompáñanos hasta el final, porque tenemos esto y de repente una ñapa para ti. Francisco Domínguez Brito ha hecho unas declaraciones hilarantes. El precandidato del Partido de la Liberación Dominicana dice que el gobierno se ha mostrado pusilánime ante la corrupción. A ver, Francisco Domínguez Brito, vamos a ver. Hay 14 escándalos de corrupción que se han destapado en este gobierno, aunque lo justo es decir, y para ser equitativos, también decir lo mismo del gobierno pasado, que son supuestos escándalos de corrupción, porque es un juez el que tiene la última palabra en todos estos procesos, aun cuando caemos en cuenta en que la función de un ministerio público y de unos fiscales es acusar. Esa es su naturaleza. Ahora bien, 14 hechos noticiosos en los cuales se supone que hay corrupción, que son de gente de este gobierno. En los, vamos a ver, en los 16 años de gobierno continuo del PLD, y en los 4 años de Leonel, si usted suma todo eso, usted se va a encontrar con que en esos 20 años de gestión de ese partido, usted no va a sumar que lleguen a 14. Usted no va a contar 14 escándalos de corrupción que fueron sometidos por la justicia y funcionarios a su vez destituidos, cuando la gran realidad es que Danilo Medina y Leonel Fernández hacían eso, es decir, destituir un funcionario en medio de un escándalo de corrupción, cuando esos individuos le hacían sombra política. Pesaba más lo político que el tema de la transparencia y la pulcritud en el gobierno. Y esto nos lleva a otra conclusión, que si un funcionario podía hacer y deshacer y calentarse solo cuando era sombra política, pues entonces lo opuesto es que si usted no representa una amenaza política, o no se atreve a hacerle un celaje al líder, usted tenía carta blanca, luz verde, para hacer lo que fuese. 14 funcionarios que por un lado pueden dejar mal parado al gobierno, eso es cierto, pero también son 14 hechos noticiosos que bien puede el presidente decir, yo he actuado contra la corrupción, claro, como esto no es un asunto parcializado, ese es el mismo presidente, al cual el tema del fideicomiso de Punta Catalina se le está yendo de las manos. Pero aquí, lo que estamos analizando es el desatino de las declaraciones de Francisco Domínguez Brito. Parece ser que o sus asesores no están haciendo el trabajo, o Francisco Domínguez Brito está calibrando las cosas de momento de la manera menos oportuna, porque en efecto, hay puntos por los cuales se puede atacar al gobierno. Yo acabo de citar uno de ellos, que es el fideicomiso de Punta Catalina. Francisco Domínguez Brito, vete por ahí, ataca por ese lado, pero no hables de que el gobierno ha sido pusilánime con el tema de la corrupción, porque entonces se la estás poniendo fácil a tus detractores dentro y fuera del PLD, porque tienes que recordar que tú fuiste procurador general de la república. Y también tienes que recordar, para ser más escueto, más circunspecto, que en el año 2015, tú dijiste lo siguiente. Al referirte a Félix Bautista y el caso que durante tres años tú llevaste, tiraste la toalla y hablaste de que ya te declarabas impotente en el caso particular del ingeniero y hoy senador Félix Bautista. Eso dijiste tú, Francisco Domínguez Brito. ¿Y tú quieres acaso una muestra más palpable de ser pusilánime que esa? Porque se supone que Danilo Medina quería meter preso a Félix Bautista para desacreditar a Leónel Fernández. Claro, sabemos que en realidad lo que él quería era sacrificar a Félix Bautista para acelerar el proceso de que Leónel Fernández se pusiese de acuerdo con él para la reelección. Pero eso no quedó muy claro y entonces vino el kirinazo. En todo caso, un hombre que tiene... Voy a hacer pausa aquí por si acaso para que no lo... Ok. En todo caso. En todo caso, un hombre que dijo que se declara impotente ante un caso X, en este caso el de Félix Bautista, no puede acusar al actual gobierno de pusilánime porque, que recordemos, Francisco Domínguez Brito en su gestión en la Procuraduría no sometió a un solo funcionario del PLD y algunos de esos funcionarios están hoy tras las rejas. Injusta o justamente porque recordemos que es una medida de coerción, no el fallo final de un juez, que eso también se puede criticar. Pero, Francisco Domínguez Brito, lo que tenemos que recordarte es que si tú llegaste a procesar o investigar a una sola persona más allá de Félix Bautista, en todo caso, sigue siendo inferior en términos numéricos de cara a los 14 casos que han comprometido a la gestión de Luis Abinader. Te diste un tiro en el pie innecesariamente. No es bueno para ti atacar por ahí porque entonces te van a sacar todas sus cosas y ojo, no estoy hablando de malas cosas, sino de que a Francisco Domínguez Brito le faltó voluntad para hacerse sentir como procurador y esa es una realidad histórica que está aún fresca en la memoria colectiva del electorado. Si tú tienes, al igual que yo, problemas para dormir, te voy a hacer esta recomendación. Una solución que encontré hace poco, el ProZ, vamos a ver si va aquí bien, el ProZ de Total Life Change. La funda está abierta porque ya yo he consumido gran parte de las cápsulas. Tú puedes acceder ahora mismo a través del link que voy a dejar en la descripción de este video, también en el teléfono que ves en pantalla, pero reitero, la descripción en el video, puedes entrar por ahí y es lo mismo que si estuvieses comprando en Amazon. Pides el producto, pones la dirección de tu courier y te lo llevan hasta allí y desde ahí, pues desde luego, tú puedes recogerlo o hacer que llegue a ti. El ProZ es un prebiótico y probiótico que te ayuda a conciliar el sueño de una manera efectiva. Te despiertas al otro día y sientes como tu cabeza está fresca, sin pesadez, porque en el pasado he tomado medicamentos que me hacen dormir, pero cuando despierto me siento como muy pesado. Esto es todo lo contrario, duermes y te despiertas con la mente fresquecita. El ProZ de Total Life Change. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque tiene los medicamentos a un 20% de descuento. Una noticia agradable para ti y saludable también para tu bolsillo. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Señores, la energía eléctrica al precio más competitivo del mercado y de manera ininterrumpida la consigues marcando a este número ahora mismo. Te pones en contacto con Ser Solar, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas en tu casa a nivel doméstico, residencial o empresarial. Descubre cómo sacarle el mayor provecho posible al sol. Una sola inversión, una solución para toda la vida gracias a Ser Solar. Yayo Sanzlo Batón es uno de esos funcionarios de los cuales el presidente difícilmente reciba una mala noticia. Está en ese escuadrón de elementos como Alejandro Fernández WV, está ahí también Fulcar, está ahí también el ministro de Agricultura del cual por cierto vamos a hablar más adelante. Pero Yayo ha hecho unas declaraciones que en las que se percibe que él está infravalorando la inteligencia del colectivo a nivel político. Yayo ha dicho que él está de acuerdo con que Carolina Mejía y José Ignacio Paliza estén al frente del partido revolucionario moderno cada uno en su actual rol ella como la secretaria general y Paliza como el presidente de ese partido o sea él está de acuerdo con que ellos se reelijan. Tenemos que recordar que el secretario de finanzas del PRM es Yayo Sanzlo Batón ese es un cargo de mucha importancia y valía dentro de ese partido. Yayo Sanzlo Batón por lo visto se siente muy cómodo en esa posición y por lo tanto ha recurrido a la vieja estrategia de promover a Perencejo y a Mengano para que eso se amplifique y le toque a él. Es como el empleado que quiere un aumento pero no está dispuesto o no tiene el valor de abogar directamente por él ante el jefe y lo que hace es cometer el error o la metida de pata de abogar por el aumento del grupo. No. Esperando que eso le toque a él. Algo que si usted lo analiza en términos estratégicos llega rápidamente a la conclusión de que dicha táctica no es más que una soberana digamos una soberana acción de ingenuidad por no decir otra cosa. Quizás en el ámbito político no llegue a ese nivel pero la lectura que le hacemos a esta declaración de Yayo Sanz Lobatón es que lo que él entiende es que promoviendo a Carolina y a José Ignacio Paliza no solo se garantiza la permanencia de él en su actual cargo sino que procura hacer que estos dos abogen también por él. Y cuando decimos abogar nos referimos a la famosa asamblea de delegados en caso de que finalmente se imponga la misma. Hay que decir imponer porque lo que nos dan a entender Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara es que las bases no quieren eso. Incluso Gómez Mazara dice que a nivel jurídico el Tribunal Superior Electoral debería actuar porque ese tipo de asamblea de delegados supuestamente es algo totalmente opuesto a la legalidad en el marco de la ley electoral en cuanto a la parte que rige el funcionamiento de los partidos no hacia afuera sino hacia adentro. Yayo Sanzel Batón por lo visto está contemplando que esa asamblea de delegados va y Yayo que es un funcionario eficiente y que es un político joven o adulto joven que hasta ahora no ha contado con el beneficio y esto es muy importante de ocupar un cargo fruto de una elección y por qué esto es importante porque a una persona que no ha pasado por ese proceso de ser elegido le resulta mentalmente muy fácil y ligero asumir el proceso de la asamblea de delegados porque es a eso a lo que él está mentalmente adecuado Yayo Sanzel Batón no ha pasado por un proceso en el cual salga victorioso de una elección elección de la gente elección de las bases o elección del electorado por lo tanto cuenta con el perfil psicopolítico ideal para aprobar esa asamblea de delegados pero cuando él dice y esto va sumado a aquello cuando él dice que está de acuerdo con que Carolina Mejía siga al frente de la Secretaría General y José Ignacio Paliza al frente del partido como presidente del mismo lo que está diciendo en verdad es que él quiere seguir siendo el secretario de finanza de una de dos la organización política que está en el poder y en caso de que la misma deje de estarlo la principal fuerza política opositora en todo caso ser el secretario de finanzas de la misma es un cargo que te da raya honestamente te mantiene te da estatus las empresas necesitan estar debidamente asesoradas en cuanto a lo legal porque cualquier conflicto te puede comprometer y sacar tu proyecto de ruedo yo particularmente recomiendo los servicios de CEPROJUR expertos en el derecho jurídico corporativo el número está en pantalla ahora mismo y si marcas referido por impolíticamente correcto tienes un descuento sustancial que hace que este servicio tan importante no sea una carga para tu presupuesto ni para tu caja chica protege tus intereses protege tu blinda tu empresa con CEPROJUR el ministro de agricultura Lindbergh Cruz hizo unas declaraciones que me dejó anonadado me dejó con la boca abierta sé que este señor no es amante de tener exposición y eso es algo positivo porque cuando un funcionario se aboca a tener exposición hay una gran parte de él que se concentra entonces en quedar bien pero ese quedar bien no es trabajar bien sino en aparentar que se hizo bien y convencer a los demás de que lo hizo bien deja de trabajar para convertirse en un digamos hacedor de poses imágenes en fin hasta que siente que ha convencido a la gente y al gobernante pero este señor no va por esa línea por eso cuando él dice en San Juan el presidente estuvo hace poco allí junto a otros asesores digamos gente conocedora del ámbito de la agricultura Lindbergh Cruz dijo en San Juan señores que todos los planes que se ejecutaron en San Juan hasta la fecha habían sido un fracaso usted pudiese pensar que son declaraciones estrictamente políticas pero yo diría que no y diría que no porque esas declaraciones no fueron amplificadas no fueron propagadas en medio alguno lo cual da a entender que no era un interés de Lindbergh Cruz en que eso se supiera por lo tanto político no era Lindbergh Cruz dijo que en San Juan todas las políticas agrícolas que se han aplicado han sido un fracaso eso de inmediato a mí me remite adivinen a quién a Danilo Medina porque que sepa yo Danilo Medina es de San Juan pero también me remite a los 20 años de gobierno del PLD se aplicó en San Juan una política tras otra que fue un fracaso en materia agrícola pero yo podría extender eso al país completo tuvimos en los gobiernos del PLD políticas que hicieron que digamos el país fracase a nivel agrícola entiendo que no matemáticamente eso es imposible aun siendo medidas erráticas una dos tres cuatro cinco aplicaron que tuvieron éxito pero el tema de San Juan es drástico porque el presidente saliente venía de San Juan entonces yo tengo que hacerme una pregunta muy básica si este hombre no pudo hacer en su natal San Juan algo significativo y positivo en el área agrícola acaso debo yo esperar que hiciese algo diferente en otras partes del país yo no sé pero hablar de que en materia agrícola él me refiero a Danilo Medina que es un hombre del campo y decir que en sus gobiernos la política agrícola en San Juan fue totalmente errática tomando en cuenta que es un funcionario me refiero a Límber Cruz que no suele hacer declaraciones rimbombantes búsquenlo en los medios es muy difícil por no decir imposible que usted se encuentre una declaración altisonante de este funcionario es evidente que no es igual a otros a los que si les gusta el vitrineo que a eso yo le llamo por cierto el síndrome de Jay Payam el funcionario que más brilló a la fuerza en los gobiernos del PLD otrora ministro de deporte búsquese por ahí google eso cierro aquí el tema agrícola es muy importante porque República Dominicana como sabrán ustedes es un país de naturaleza agrícola tenemos tierras fértiles aquí todo el que viene se maravilla al ver la diversidad la riqueza en comestibles en bienes comestibles que da la tierra dominicana somos afortunados en eso oigan esto somos afortunados porque en tiempos de crisis usted verá crisis como la que se avecina a nivel global porque República Dominicana es grande a nivel agrícola podrá subir el plátano podrá subir el guineo la yuca pero siempre habrá un vívere o una fruta que tendrá presencia en abundancia gracias a la diversidad de República Dominicana a la fertilidad de nuestras tierras pero a pesar de todo eso Lindbergh Cruz dice que en San Juan todo lo que se ha hecho en materia agrícola ha sido hasta ahora un fracaso y caramba uno siente la curiosidad de preguntarse cuál habrá sido la reacción de Danilo Medina porque estoy seguro de que al igual que a mí a Danilo también le llegó esa declaración que hizo Lindbergh Cruz en San Juan ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.